En la siguiente escena vemos a Hardy y a Stouffer reuniéndose en el edificio acordado. Aparentemente le iba a pagar por sus servicios, pero finalmente el señor Hardy lo arroja por la ventana. En ese momento llega Bradford, se da cuenta que Stouffer murió y hay un taxi cercano que lo estaba esperando con las maletas. Recordamos, él iba a ir por su dinero y su plan era salir de la ciudad. Entonces Bradford roba el taxi con las maletas de esta persona, se da una persecución en la ciudad con la policía y finalmente logra escabullirse. Cuando Bradford y Kathleen estaban revisando las maletas, llega la policía, ella la manda a atenderlos, mientras él se dirige a la galería de arte a investigar. Llega a la galería como un falso comprador, mientras vemos al señor Hardy con el periódico donde ya se anuncia la muerte de Anthony Jardin y vemos que se dirige al sótano. Bradford pide conocer al dueño de la galería, logra ingresar a la oficina, supuestamente a esperarlo, mientras tanto revisa el lugar en busca de información. En ese momento llega la esposa del señor Hardy, él le habla sobre la muerte de Jardin, ella se desmaya y menciona poco antes de desmayarse que el culpable es el señor Hardy. Cuando llega el galerista con una pistola, lleva a Bradford hacia el sótano, Bradford le dice que ya descubrió cuál era su plan, que era planear la muerte de Jardin y que lo que quería era inculparlo a él y que probablemente también es el causante de la muerte del señor Stoffer. En ese momento aparece la esposa del señor Hardy en la escalera, en lo alto de la escalera, en medio de la oscuridad y finalmente le dispara a su propio esposo, al señor Hardy, en venganza, sabemos, por la muerte de Jardin, que es el hombre al que ella realmente amaba. La última escena nos muestra a los reporteros saliendo de la galería de arte, entendemos que finalmente todo se solucionó, Bradford salió bien librado en cuanto al asesinato de Jardin, y bueno, sale con su secretaria, con Kathleen, y bueno, ahí mencionan que se planean cazar y salen del lugar. Entonces, bueno, esta fue la película envuelto en la sombra, hay que decir, por lo menos de las películas que yo he podido observar del cine negro, me parece que no está considerada como una de las grandes obras del cine negro, sin embargo, tiene elementos muy interesantes, tiene a los personajes, digamos, más comunes dentro de este tipo de cine, y bueno, evidentemente aquí la iluminación, la narración, el ritmo, en fin, tiene todas las características del cine negro de la época clásica.